Muy buenos días, beneficiarios del programa Familias en Acción. Recién un cordial saludo de parte de nuestro señor alcalde, José Ortiz Moreno, y de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes habla, Juzgar y Ramírez Bernal, enlace del programa Familias en Acción. En el día de hoy nos vamos a reunir para realizar el primer encuentro pedagógico. De esta manera lo vamos a hacer virtual, teniendo en cuenta que por la pandemia no nos podemos reunir presencialmente. Espero que lo podamos hacer muy pronto. El día de hoy me acompaña su líder, con quien realizaremos este espacio para ustedes. Recordarles que sigamos manteniendo nuestras medidas de bioseguridad, como es el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Le agradezco la participación de ustedes y el compromiso que han tenido con el programa. Con ustedes, su líder. Buenos días, mi nombre es Ana Rubi Arias, maestra líder de los veredas de Guadalajos, Guadalajos y Centro. Les invito a que se reúnan a mi grupo de WhatsApp, a mi teléfono, es 314-790-3353. Estoy disponible a ayudarles y colaborarles en lo que más pueda, pero por favor también que nos colaboren dando información de lo que les manda uno a su WhatsApp. Ahora contesten, por favor, y estoy pendiente de colaborarles en lo que más pueda. Y damos a continuación con una reflexión en el día de hoy. Un maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo. Cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de las visitas, también de conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que tenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y tres hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó, en este lugar no existen señales de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hace usted y su familia para sobrevivir aquí? El señor calmadamente respondió, amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros generosos alimentos en la ciudad vecina, y con la otra parte producimos queso cuajada para nuestro consumo, y así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, luego se despidió y se fue. En medio del camino volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó, busque la vaquita, llévela al precipicio de allá enfrente y empújela al barranco. El joven espantado vio al maestro y le cuestionó, Mas como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un día, el joven resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con carro en el garaje, de tremenda casa, y algunos niños jugando en el jardín. Espantado el joven, entró corriendo a la casa, y confirmó que era la misma familia que visitó hace algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueno de la vaquita, ¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor entusiasmado le respondió, Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora. Yo les invito para que cada uno haga su propia reflexión, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo por la pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta actividad? En familia, vamos a hacer un dibujo de lo que hemos entendido a partir de esta lectura, o vamos a hacer un mensaje, y le vamos a tomar foto, y por el WhatsApp lo vamos a enviar. Así realizaremos esta participación con respecto a la reflexión. ¿Qué podemos concluir con esta reflexión? Que un problema puede tener muchas soluciones. Que puede existir muchos caminos para llegar a la meta. Que no hay que creer que el cambio, tenerle miedo al cambio. Que a veces decimos que el cambio nos va a impedir a crecer, y no nos va a impedir a crecer. Entonces, ojo con ese miedo hacia el cambio. Que todo cambio deja un aprendizaje. Que las circunstancias nos hacen adaptarnos y buscar nuevas formas de salir adelante. Así como lo estamos viviendo con esta pandemia. Que la pandemia nos cambió muchas cosas, pero también estamos saliendo adelante frente a esta situación. Que entre todos nos tenemos que apoyar y nos tenemos que ayudar. Esto también nosotros lo llamamos corresponsabilidad. ¿Y qué es corresponsabilidad? Testalmente, corresponsabilidad consiste en acciones voluntarias, participativas, autónomas, orientadas a solucionar una problemática común, o a generar mayor bienestar al conjunto de la comunidad. Se puede realizar de manera individual, familiar, por ejemplo, aportando a alguien un bien o un servicio. O grupal, pero siempre buscando que las acciones implementadas tengan un efecto positivo para la comunidad o para el grupo. De allí, su sentido de corresponsabilidad. Es decir, cada uno aporta su acción para el beneficio de todos o todas. Teniendo en cuenta este concepto, les quiero generar una inquietud. ¿Será que ustedes en este tiempo hemos sido corresponsables? ¿Será que he apoyado a mi vecino? ¿Será que lo he ayudado en tiempos difíciles? ¿He ayudado a la persona cuando lo necesita? ¿He acompañado a la persona cuando requiere de mi apoyo? Entonces, agradezco que ustedes también nos cuenten sus experiencias y que también nos envíen su mensaje por medio del WhatsApp. Continuando con el desarrollo de nuestra actividad, les quiero recordar que en este momento el compromiso que ustedes tienen con el programa es de mantener esas medidas de bioseguridad con sus familias y de realizar el acompañamiento a sus niños, niñas y jóvenes en las actividades escolares. Es triste ver en este momento que tenemos niños que están perdiendo el año, niños que han desertado de su labor escolar. ¿Por qué? Porque no cuentan con el acompañamiento de sus familias. Los invito a que reflexionemos y que miremos de qué manera, como padre o madre de familia, estoy acompañando a mi hijo en este proceso. Les recuerdo que la responsabilidad del estudio no es solamente del docente, es también de nosotros como padres de estarles prestando este acompañamiento. Que si tenemos algunas dificultades para llegar a cabo este proceso, sí las tenemos, como tener el acceso al internet, a las tecnologías, pero también tenemos alternativas de solución que cada una de las instituciones educativas de nuestro municipio, la institución educativa Misael Pastrana y Cacique Anamay nos han oprecido, como las guías, como los textos y que desde la administración también ustedes cuentan con el apoyo de las bibliotecas municipales. Entonces, utilicemos estos servicios y si no hemos podido encontrar soluciones, acérquense a la oficina que nosotros con las instituciones educativas miramos cómo les podemos ayudar, pero no permitamos que nuestros hijos en este momento se queden sin estudiar y que la pandemia afecte el estudio de ellos. Otro de los compromisos que ustedes tienen es acercarse a las familias que tienen niños para control de crecimiento y desarrollo, para que también estén al día con sus vacunas y con todo lo que ellos requieran a nivel de salud. No podemos permitir que por la pandemia nuestros niños no accedan al servicio de salud. El servicio de salud está ya abierto y funcionando normalmente para que puedan tener esta prestación. Solicitarles también que por favor que cuando lleguen los pagos, cobre, sean puntuales. Son beneficios que la Nación les está dando a las familias más vulnerables de nuestros municipios y que deben ser utilizados para nuestros hijos, para beneficios de ellos, para los beneficios de las personas que han sido beneficiarios del programa. Entonces, utilicemos bien estos recursos, invertámoslos bien en la integridad y el mantenimiento de nuestros hijos. También les solicito que revisemos el video que se publicó con el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia en prevención del maltrato infantil, de la violencia intrafamiliar, perdón. Son temáticas y de la violencia contra la mujer. Son temáticas que día a día se nos están incrementando también por la pandemia, porque hemos estado más con nuestras familias. Y de pronto situaciones que no veníamos manejando normalmente, de estar pendientes de nuestros hijos todo el día, porque dejábamos estas responsabilidades a otras instituciones como el colegio o a otras familias que nos los cuiden, otras personas. Entonces, revisemos el video y démosle me gusta, démosle participación a estos videos que hacen parte también de este encuentro pedagógico. Recuerden que los pagos que actualmente estamos realizando, se están realizando, van hasta el 8 de octubre. Entonces, atentos para que mantengan el pago. Las familias que están siendo beneficiarias del IVA, que también se acerquen a verificar y a cobrar su respectivo subsidio. Si tienen alguna novedad frente a la situación de la familia, como cambio de documento de los niños, de registro civil a tarjeta de identidad, de tarjeta de identidad a cédula, acérquense o regálenme por el WhatsApp la foto del documento para hacer la respectiva novedad. Tenemos que estar haciendo las novedades. Si cambiamos de residencia, si cambiamos de municipio, donde lleguen tienen que hacer la novedad para hacer traslado a un municipio. Si desafortunadamente el titular se separó de la familia, hay que hacer la novedad también de cambio de titulares. Entonces, tenemos que estar muy atentos a este tipo de novedades para que no nos afecte el pago del subsidio y para que estos niños puedan recibir su subsidio normalmente. También los invito, familias, para que aprovechen la estrategia de Quiero Ser Joven en Acción, que es un programa nacional y de prosperidad social que apoya a los jóvenes en sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales que han salido de bachillerato, de grado 11. Entonces, los invito para que consulten la página de prosperidad social y para que consulten las líneas de atención que tiene esta entidad para que los jóvenes puedan participar y ser beneficiarios de este programa. No perdamos estas oportunidades que el departamento y la nación nos están dando para beneficio de nuestras familias. Hay muchos programas que por la pandemia se han abierto para beneficio de nuestras familias, como también son los programas para nuestras mujeres que tengan asociaciones, diferentes estrategias para los campesinos, diferentes programas para que ustedes accedan al servicio y puedan beneficiarse de cada una de estas actividades y cada una de estas alternativas que la nación nos ha dado. Por el momento, recordarles, no tenemos inscripciones del programa Familias en Acción. Hasta el momento no se han dado directrices de estas inscripciones. Cuando se dé, con gusto el municipio realizará el respectivo proceso para que nuestras familias sean beneficiarios. Recordarles nuevamente que desde la Secretaría de Desarrollo Social estaremos atentos a todas sus inquietudes y a todas sus necesidades, que somos de puertas abiertas y que pueden contar con nosotros cuando lo necesiten. Nuevamente, esperamos de que nos podamos reunir presencialmente y compartir con cada una de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.